En Conservas Cuca utilizamos solo materia prima de primera calidad, utilizando únicamente almeja fresca seleccionada directamente en lonja por personal especializado. A su llegada a nuestra fábrica se procede a realizar el lavado en agua de mar durante el tiempo necesario para que la almeja se autodepure y libere la arena interna filtrando agua limpia. La cocción de la almeja se realiza al vapor, controlando estrictamente el tiempo y temperatura necesarios para conseguir su mejor sabor. Una vez cocida, la almeja ya se encuentra abierta y se procede al desconchado manual por operarias especializadas. Minuciosamente, pieza por pieza, retiran manualmente la branquia para eliminar por completo las arenas y obtener una presentación óptima. Toda la producción de almeja cuca se empaca a mano, desechando aquellos ejemplares que no cumplan nuestros estrictos niveles de calidad y seleccionando los ejemplares de mayor tamaño para cada formato. Posteriormente se procede a la dosificación del líquido de cobertura, empleando siempre ingredientes 100% naturales, sin aditivos ni conservantes. Se realiza el cierre y más tarde el lavado de la lata, que es sometido a un proceso de esterilización, cuidando al máximo la conservación de las propiedades organolépticas del producto, para proceder a su estuchado y paletizado. El laboratorio de conservas cuca está autorizado por la Junta de Galicia para la realización de ensayos de autocontrol y realiza controles de calidad continuamente, vigilando que los productos lleguen en su punto óptimo al consumidor.